La mañana de este lunes nuevamente amanecieron instalados en diferentes puntos del distrito pendones con mensajes y siglas alusivas a las autodefensas gaitanistas de Colombia. Algunos de los sectores donde fueron instalados estos pendones fueron la plazoleta Luis Pinilla, a un costado de la Alcaldía, Multiparque La Esperanza, entre otros. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades acerca de este hecho que irrumpe la tranquilidad de los barranqueños.